Rememoraron las vivencias del cuidado a los heridos durante la guerra de Crimea, donde alcanzó reconocimiento mundial por sus trabajos asistenciales. Flores Nightingale, conocida luego de esa circunstancia como la Dama de la Lámpara, por sus habituales rondas nocturnas en el cuidado de los pacientes. Como símbolo perenne de salud que inspira la sapiencia y dedicación del gremio, en Cienfuegos durante esta jornada se reconoció el quehacer de los profesionales. Cuidamos y recibimos al recién nacido y su madre. Orientamos y protegemos a niños y adolescentes. Participamos en la prevención, curación y rehabilitación de adultos y somos un personal imprescindible en la gestión de salud en todos los niveles de atención. Siendo nuestras manos tiernas, el corazón abierto hasta para acompañar con decoro el último suspiro de la vida en aquellas personas que la muerte les cega el camino. Hoy enfermeras y enfermeros fueron agasajados con importantes reconocimientos por la trayectoria laboral en diferentes instituciones de la provincia, donde han probado su experticia así como resultados en programas de la salud. Desde el año 86, en aquel entonces, la terapia intermedia, en la 10B. Y así, bueno, las terapias han ido cubriendo, vamos a decir, la historia y han seguido transformando a través de los años. Y actualmente hace 10 que trabajo en cardiología, en la unidad de cuidado entregar al corazón, al cual me orgullezco, sin vanagloriarme, sin... ¿Tú me entiendes? De estar todo este tiempo dedicado a la vida del pueblo sin fero, como lo pidió nuestro comandante. Y con ese amor y con esa entrega que cada uno profesa en las acciones, en el actual diario con nuestros pacientes, con nuestros acompañantes, con todo el que necesita una atención de salud. Y la mano de enfermería y el apoyo de enfermería en su cabecero. Ahora recientemente un claustro de profesores de enfermería, tuvimos la posibilidad de viajar a España en este intercambio entre universidades que es tan importante para socializar nuestros conocimientos. Una preparación basada en el amor, en el amor al cuidado y al arte. Y le digo al arte porque la enfermería es un arte, el arte de cuidar. La celebración de este Día Internacional tiene como lema en 2023 Nuestras Enfermeras, Nuestro Futuro, compromiso de estos trabajadores de la salud con la humanidad en la salvaguarda de las vidas. Mayelin del Sol, Notisur.